Porque la alianza va a tener mucho peso en ese gobierno, Laura Echavarría. He perdido el retorno. No sé si ahora me escuchas, Laura. Ayer en el ayuntamiento de Irún. Bien, parece que tenemos problemas para ofrecerles esta información. Estos días, por allí, están viendo pasar cantidad de material de grandes dimensiones. Ya hay acuerdos sobre el plan hidrológico. El gobierno y Convergencia y Unión han llegado a un principio de acuerdo. Y como van a oír, abrazos y aplausos que recibió Jaume Matas. Ahí lo tienen de su grupo parlamentario. El día de Convergencia y Unión se confesó dispuesto a pactar. Se consolidan, decimos, el día en que Convergencia y Unión se comprometió a pactar como hemos hecho realidad. En un instante vamos a escuchar las palabras de Saddam Hussein. Noche, vimos los ánimos muy encendidos en la Asamblea de Trabajadores. Si no queremos estar un montón de años enterrados en mierda y que los miren como mierda y que no los respeten como personas y que tengan escudos. Una gran producción de la BBC en la que se recrea con un realismo impresionante el mundo en el que reinaban estas temidas y al mismo tiempo amadas criaturas. El viaje nos hace retroceder 200 años a esa etapa de la historia de la Tierra que sigue en parte siendo un enigma. Hacía tiempo que Moscú no veía en el sol, pero hoy el día ha amanecido de lo más primaveral y eso ha permitido al príncipe de Asturía recorrer a pie con más calma los históricos edificios de esta ciudad. Aunque reconoce que el idioma es difícil, el príncipe Felipe ha destacado inmediatamente las relaciones que han alcanzado España y Rusia. ¿Cuál es hoy el ambiente en la plaza donde está la torre 24 horas después del accidente? Pues 24 horas después el ambiente aquí es casi el mismo, hay un gran atasco. Tenemos que decir que en esta plaza que llevamos aquí todo el día siempre hay un gran atasco. ¿Y por qué? Porque aquí está la central, la estación central de trenes, la tenemos ahí. Imaginen la cantidad de viajeros que se bajan, que se apean de esta estación a cada momento. La estación por eso está rodeada de hoteles. Hay hasta siete grandes hoteles, hay hostales por todas las bocacalles, estamos viendo un McDonald's, hay otro un poquito más a la derecha, lo estamos viendo ahora, y hay muchísimas, muchísimas cafeterías. Esto es lo que está pasando, esto que estamos viendo, es lo que está pasando ayer. Lo que pasó... El enésimo dueño que recoge su coche 24 horas después del accidente. Siempre te veo cuando me desvelo. Gracias, y a mí verte ahora. De ver al compañero estupendo periodista de Informativos Telecinco a esta hora de la mañana. De una casa particular donde vivían o más bien mal vivían. En este edificio estaban los 24 animales que habían sido criados por una mujer durante 20 años de forma ilegal. Se hizo este buen sillón para sustituir a las habituales sillas que forman parte de la sala, pero tampoco el sillón le vale, porque entra, lo ve y se va rápidamente. Alguna orden debe dar gallardón a su gente porque segundos después desaparece el sillón y le ponen la silla habitual. Pero es que no quiere esa silla. La retiran y le ponen otra tipo oficina, y es la tercera. ¿Será esa del agrado del alcalde? Pues sí, menos mal. Se sienta y da comienzo la rueda de... Vean. Según descuelguen, me tienen que decir verde, azul o rojo. ¿Y qué color? ¿Cómo que es el color? Que soy Paula Vázquez. A los huevos tuyos. Es normal que la señora muestre incredulidad. A mí me llama Paula así de sorpresa, yo tampoco me lo creería. Yo daría gracias a Dios. Bueno, eh... Claro. Tú...